Tu pedo wey, no iba a venir tu pinche tía a la putía Ahí vienen wey, ahorita van a venir Ay, me acuerdo pinche pedo tuyo wey, siempre dicen lo mismo wey Ahí vienen mis primas y mi tía wey Ah, vienen tus primas También wey Desde hace rato no estoy aprieta Todavía wey, también se ven tu pinche jalezón Eh, además que les salió un servicio wey Están atendiendo a unos gringos que estaban aquí en el hotel wey Pero terminando su servicio wey Se vienen para acá a esta madre wey Pero seguro que vengan ¿A poco se iban a venir las putas? Sí ¡Ángase pinche padre! Eh, 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 tú no tienes edad pinche huarco Sácate la chingada wey, dile a tu mamá que te ponga un traje de baño Ese es un calzón wey, órale, arrúmbate la chingada wey Tío, perdido, deja ver No, 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 allá wey, allá Allá, de lejos, si quieres saca la cámara wey Pero aquí no, órale cabrón, a ver si me puso una marrana Ya wey, vienen, ahí vienen ¡Ay wey! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Venganse tía! ¿Cómo está chulo? Aquí estamos esperando a la sombra ¿Cómo está tía? ¿Cómo está tía? Siéntese, siéntese ¿Cómo está prima? Prima ¿Cómo están primitas? ¿Cómo están primitas? ¿Cómo están? Prima, ¿te veo? Sí, 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 sí ¡Hola, tita! ¡Hola, tita! ¡Hola, tita! ¡Hola, tita! ¡Hola, tita! ¡Eh! ¿Qué les dije mucho? ¿Qué tal la famosa tía? ¡Sí! ¿Qué ha ido? ¿Para qué se fue? Mucho gusto, ¿verdad? Sí, bienvenidas aquí a su alberca No, porque traje a mis niñas para acá a disfrutar un rato nomás Oiga tía, ¿y por qué se tardaron tanto? ¿Se fueron a bañar después del servicio o qué? ¡No, hombre! ¿Para qué nos bañamos? Mira, aquí se enjuaga una con madre ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal!